Como venimos hablando normalmente, pues la categoría de plata del fútbol español está que arde sobre todo por la parte de arriba de la tabla, donde hay una igualdad tremenda, brutal, ahora mismo pues los cinco primeros están en tres puntos de distancia, pero donde también se están desatando muchísimas hostilidades y donde está la cosa que arde es en la zona de descenso en primera división en la Liga Santander, en la máxima categoría del fútbol español, pues hay tres equipos que la próxima temporada militarán en la Liga Smart Bank. Uno de ellos con casi total seguridad va a ser el Elche, es colista destacado y necesita un milagro que no va a ocurrir, el Elche va a descender a segunda división, no lo ha hecho todavía de manera matemática, pero eso está a punto de consumarse, pero es que otros dos equipos de la primera división del fútbol español van a descender a segunda y ahora mismo quienes ocupan esos puestos son el Getafe y el Español con 31 puntos, pero es que ojo, tan solo dos por encima de la zona de descenso vienen con 33 el Valencia y el Almería y cuatro puntos por encima del descenso están el Valladolid y el Cádiz, quedan seis jornadas todavía en primera división y hay seis equipos en cuatro puntos intentando evitar esas dos plazas de descenso que quedan todavía libres, aparte de la que va a ocupar el Elche, que insisto es colista destacado. Así que junto al Elche, ¿quién crees que va a descender? ¿Saldrán de esa zona roja el Español y el Getafe? ¿Caerán Valencia, Almería, Valladolid o Cádiz? Comenta, dale a me gusta y hablemos de la supervivencia en la primera división y del descenso a la Liga Smart Bank.